Este video es para todos los que me quieren escuchar en español, aquí estoy enseñandoles que el rostro de Dios es omnipresente, lo cual no hay nada que se puede comparar con ello, y con Shume así es como parece un rostro omnipresente y como es omnipresente ustedes no tienen a lo mejor el menor idea como puede parecer algo que es omnipresente. Bueno, parece así, les recalco sus ojos, nariz, boca y barba. A veces de hecho no se puede ver su boca, pero la mayoría del tiempo sí. En este no es cómodo, está inclinado y como se esconde su boca un poquito, pero ahí está su cara. Es el perfil, a veces nos lo deja ver a los que le obedecen su perfil nada más. Y confíenme, así parece un rostro omnipresente. Tengo 13 años que Dios me lo ha dejado ver de esta forma, su rostro omnipresente. Lo cual nos lo prometió. Mencionó que su venida en su reino sería como cuando se puede ver que cuando un rayo, un relámpago, alumbra todo y se puede ver la luz por todos lados, por todos lados omnipresente. ¿Me entienden? Y también Cristo mencionó que el cielo en la tierra es conocerlo a Dios. ¿Y qué creen que estoy haciendo cuando lo estoy viendo y escuchando su voz y meditando en su palabra mientras lo veo y viendo sus reacciones? Es que tiene emociones, tiene un muy buen sentido de humor, es muy venganzoso, toma mucha venganza en los que están en mi contra. Y bueno, estoy aprendiendo de él y es el cielo en la tierra, es lo que están perdiendo. Obedécele a Cristo y lo verán.